¿Qué es la nueva época? El otro día insinué que todo el New Age, toda la época nueva que viene, se está replegando desde mil instancias exteriores hacia un centro que no se ve todavía, pero que se incluye. Hoy querría insistir en esto porque es lo más nuevo y quizá lo más esperanzador de la New Age. Sobre todo en centros como el nuestro que quieren ser responsables de lo que el hombre es y de lo que el mundo ha de ser, creo que es indispensable que se entienda lo que pretende ser esta nueva era. En primer lugar está dicho que no son los que hablan de la nueva era los que la están haciendo. La nueva era la hace la humanidad. Unos lo saben y otros no lo saben, pero la hacen. Los que hablan de la New Age son los historiadores o los filósofos, los cuales están viendo que algo sucede que acabará con muchas situaciones anteriores. Y por otra parte pondrá de pie situaciones nuevas absolutamente desconocidas. Esto sucede siempre desde la historia, se sabe siempre. Cuando hay una cresta histórica, en la cresta concluye, digamos que la hora empuja hacia arriba, con toda su fuerza del pasado empuja para arriba. Y en la cresta ahí se decide algo que ya se nota en la cresta. La cresta ha tocado ya alturas y a partir de ahora lo que va a hacer es bajar. Y el bajar ya es de otra manera, porque si antes era toda la puerta pasada, la que ponía la hora de pie, la que empujaba la hora hacia arriba, ahora la misma puerta de la ola lograba la cresta, la empuja hacia abajo. Si antes era subir, ahora es bajar. Y esto se ve. En la punta uno está viendo que si venías ahora subiendo, a partir de ahora estás parado y en pie atrás abajo. Este nuevo bajar, bajar no significa ni bueno ni malo, significa subir y decir para arriba y bajar y decir para abajo. No, no, esto es la hora nada más. Es un cambio de movimiento. Cuando usted es un cambio de calor o de color o de tono, los días mejor que el lado de los dos tiene la ventaja esta. Que se viene empujada por toda una historia, siempre es para llegar a estar arriba, hay uno de que titubea, de fin y al final se va para abajo. Es decir, para abajo, hacia la época nueva. Digo que lo ven los historiadores, que lo ven los filósofos, que lo ven los culturalistas, esto cambia radicalmente. Vimos también, y ahora vamos a recoger todo esto para lo que queremos decir esta tarde, que es algo que sucede por debajo de las instancias visibles. Es decir, este cambio de movimiento, esta cresta de ola que rompe hacia abajo, no la llevan, no la gobiernan. Los sabios, por ejemplo los técnicos, los técnicos no son responsables, son responsables de cuánto vienen empujando, pero no son los responsables del futuro técnico. No lo partizan. Segundo, no son los gobernantes, que pueden consolar, donde están cayendo, por ejemplo, no son los gobernantes los que hacen el futuro. Esto es importante, porque durante siglos, la política la han dirigido y la han hecho los grandes gobernantes. Recuérdense, cuando éramos niños y estudiábamos las listas de reyes, era la gran historia, los reyes hacían la historia, los pobres no hacen historia, hacen yojas, que no hay gobernantes. Los reyes hacen historia. Esto ha cambiado. Ha cambiado porque es la masa la que ha subido hacia la ola y esta masa entre la cual yo te voy a hablar es la que va decidiendo las cosas. Por tanto, no son los sabios o los técnicos los que nos dicen cómo será el mundo del futuro, ni los que lo hacen, no son tampoco los gobernantes y parece que deberíamos aprenderlo porque todavía hay mucha gente que es el día de los gobernantes. Menos mal que ellos se cuidan de que no podamos guiarnos que ellos se cuidan mal. Uno está pensando cómo estaríamos de tortes y tontos si los gobernantes fuesen semi-honrados. Menos mal que no lo son. Y así nos pegamos. Hay que agradecerse. Hablo en serio. Porque ya tenemos todas ya colgadas de las espaldas de la madre gobernante y que nos lleve la política para grande. Los tontos, los políticos, los que chupan del bote creen que ahora vendrá un cambio por ejemplo en nuestro país y que todo será. No, todo será igual. O peor. Será igual. El futuro de la humanidad no pasa por los gobiernos y parece que no nos hemos enterado. Y convendría que los periodistas ya una semicarrera añadida para ver por dónde pueden tener éxito. Claro. Porque ahora van a ser emisiones que van a cambiar de color. Estaban vendidas. Y los periodistas celebran de cambiar de color. Si vieran como va a ser el mundo dentro de 15 años, cambiaría inmediatamente. No, no, no hables tanto de política en su periódico. No decide nada la política. Porquería. Pero nada más. El futuro del mundo no pasa por la política. Y también dijimos otra cosa. Que conviene aprender bien y entender bien los que puedan sentirse racuñados. Tampoco las religiones deciden el futuro. Insisto, lo dije ya, pero no sé. Todo sigue igual como... Sí, vamos a ver si... No, vamos a ver... Es que ya no tiene remedio. Cuando tú llegas a la cresta de la obra, es que no, no, no. No tiene marcha atrás. Ahora doblegará la obra y se llega para abajo. Si ya estamos, si ya se deben ir. Es decir, que los políticos como directores del mundo en este momento no tienen futuro. Hablan un lenguaje que ya nadie entiende ni escucha. Los creyentes, los religiosos, jefes de territorio, hablan un lenguaje que ya nadie escucha. Y por esto se ve que la gente, como dije también el otro día, escucha cualquier sacamuelas. Los cuales saben infinitamente menos que los políticos, que algunos políticos. y que algunos directores del millón saben menos que los sacamuelas, pero hablan más claro. Y la gente se habla. Y aquí es un sitio. La gente prefiere un tonto hablando claro que un político hablando confuso. Y como los estudiantes de confuso se ha juntado con los tontos. Los sacamuelas de la esquina. Y por eso prolifera todas las sectas. Sectas que el que las ha promulgado, las ha inventado, ha juntado una A con una B, y ya no ha pasado de ahí. No ha pasado de los o tres letras. Sobre todo de la cultura humana y de la religión. La gente se apunta porque hablan de esto. Esto es importante. Pues lo veremos venir ahora mismo. Así que la técnica no tiene palabra para el futuro inmediato. Evidentemente habrá técnica, pero no decide el futuro. La política no tiene palabra para el futuro inmediato. Sí que habrá política y políticos, pero no decide en el futuro. la religión y no decide en el futuro. Y digo que habría que insistir bastante más. Segundo punto que dije que es este que acabo de tocar. Hay que tener cuidado ahora, una vez que la ola se estrena, vamos a hacer la punta, es apuntarse a cualquier, no sé, a cualquier brillante, a cualquier gota brillante de la ola. Hay que apuntarse a la ola que cae, porque si no, el sur funciona mal. Hay que apuntarse a toda la caída de la ola. Y eso es decir, hay que tener mucho cuidado con la superficialidad. La New West es también lo que es claro. Lo que viene es muy serio, tan serio lo que viene, que la política que no está preparada no puede gobernarlo. ¿Ven? ¿Por dónde va lo que acabo de decir? ¿Y por qué todos los políticos del mundo se le van de las manos constantemente? Porque lo que llevan entre manos los políticos es más grande que ellos. La ola del mundo. ¿Y cómo no tiene cuenta los políticos o qué pasa? Está más allá de ellos. ¿Y qué pasa con la religión? Con lo que supere es más grande que lo que predican las religiones. Insisto que si algunos dientes cojó que lo guaste que no significa lo que significa que no nada más. Que las religiones tampoco tienen mano suficiente para apesar la ola y retenerla y dirigirla donde quieran. Ya no. Se les va. Es más poderosa. Y la técnica que es magistral y estamos constantemente viajando por allá arriba sin embargo la técnica tampoco es la que gobierna la humanidad. La humanidad lo que quiere el hombre la paz que deseamos y la convivencia que deseamos no se deberá porque está más allá ni a política ni a religión ni a. pero digo que hay un peligro y es el de las secas que en cualquier rincón en cualquier esquina tiene un guapo que predica y como predica claro no se apuñala. En estos momentos ¿qué hay que hacer con las secas? Luchar en algún lugar puede haber una palabra buena puede ser pero no quedarse en ningún. si estamos diciendo que no hay que quedarse con ningún político aprendamos de los italianos se los cargan a todos pero no se los pierden a escopetazos en la línea no queda ni uno aprendamos de los italianos luego la cosa vendrá por aquí una vez que metido en el juego nadie lo espería una vez que estoy hablando de las secas y diciendo cuidado con las secas una vez que digo que la política y esto es la política esto es muy serio y los estudios de política la carrera política es muy seria y hay políticos magistrales no los denigros y más les digo que la ola se les va y la mayoría de ellos son lo corto suficiente para no ver que la ola se les va pero si a los políticos que tienen formación de siglo se les va la ola y no nos apuntamos a ellos porque no tienen futuro ninguno no seamos todos los apuntemos al que habla Sandra ¿sabe más? un político cómodo de un charlatán de la espina claro y decimos que las misiones hay que entenderlas muy bien porque si no se les entiende las cosas se les van de las manos y el futuro de la humanidad no pasa por las misiones de la tierra estoy diciendo que es muy serio que la ola es tan grande que las misiones algunas de las cuales tienen no dos mil años como la nuestra y tres mil y cuatro mil y cinco mil piensa en el judaísmo por ejemplo la cantidad de años que tiene estoy diciendo que estas misiones con la experiencia de miles de años no controla en el futuro si estas misiones con tanta experiencia de mostrar el futuro es que hay que tener mucho cuidado de coger un librito y apuntarme al libro si hago un minuto más de silencio un minuto más y entonces lo primero que no quede que no quede que no quede que no quede y sobre todo nos comentamos el error de que si no tenemos casa donde alojarnos nos alojemos ahora bajo un puente que es una gran casa esto no se puede entonces entonces que hay el futuro la caída de la ola va como dije el otro día desde fuera hacia lo vuelvo a y ahora con lo que hemos dicho esta tarde y lo que digamos el próximo día si hay tiempo y los políticos no nos lo hunden todo pues esto quedará más claro estoy diciendo que la política la religión la técnica la cultura o sea digamos la civilización que es menos y muchos sistemas de leyes o de familia o de moral que estamos viven por esta periferia el hombre está aquí este hombre ha sido gobernado las riendas que gobernaba este hombre iban al político y venía un político y me gobernaba cuantas veces o venía a la religión y me gobernaba este hombre que soy yo que soy el centro ahora veremos que significa ser centro en este momento de hoy era gobernador y te decían es pecado bailar de agarrado pues pecado es que bailar de agarrado pues gracias al señor y venía esto y te decían has de pagar el 50% a hacienda pagadas y encima porque ahora se agrañe dientes que no peor no sé este ni no 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 porque resulta que los de aquí que no tienen futuro tienen policial es otro tema es otro tema es que el mundo claro visto ahora cuando el mundo termina será una cuenta de lo ridículo que es el sistema que manejaba naturalmente como cuando ustedes piensan en sus años de colegio aquello que manejaba en el colegio en mis tiempos el 90% hoy es ridículo e inútil y te ríes si te lo pasaste por allí y te lo pasaste bueno pues es igual ahora que has pasado el colegio te das cuenta a mí tiene que fijarlo casi ya me contó todo pero pues es igual este hombre está aquí y dice yo pagar no pago ya no quiero pagar reina de junio claro me pagará y si no paga este hombre que no tiene futuro ninguno el político te manda a la policía y te pega y no tiene futuro que manda la policía pero la manda o viene cuando ya hablamos de la acción viene la moral viene el sistema familiar por ejemplo viene la cultura viene la escuela que es otro sistema el hombre gobernado como un perro con una cuerda con una arrienda es llevado por por el exterior que se llama política religión cultura pues bien a partir de ahora no es la primera vez que sucede los cambios culturales piensen en el 476 cuando la creía del imperio romano o el 1520 cuando llegara el protestantismo a Europa todas estas cosas se desbancan y sucede sucede en dos cosas importantes sucede en dos cosas importantes antes de matar a los que están en la superficie les cortamos la rienda como está sucediendo ahora sigue habiendo una política una religión una cultura una técnica pero cada vez o más tenues o sea no existen las riendas que atacan esto es o sea que cada vez les es más difícil la solce haga sacarnos el dinero desde luego y nos será cada vez más como cada vez les es más difícil a un padre de familia evitar que su hijo pues se pase la noche hasta las 8 de la mañana en luna no es difícil no puede papá pararlo ya está o que se escape su hijo hacia la droga tampoco lo puede antes papá con dos tortas o cerrando el candado de la casa lo tenía arreglado había cuatro listos se saltaban por la ventana los demás agachaban papá mandaba ahora ya esta rienda no existe no se queda alguna pues queda alguna así un poco tenue todavía que sucede la primera cosa que sucede la primera sensación es que este hombre de los venidos no ve ninguna cuerda ninguna cadena que le tenga nada y da la impresión de desvalimiento primera idea de las positivas de la nube el hombre del siglo XXI que somos nosotros es un hombre que se siente desvalido ha sido llevado de la mano hasta ahora hace mil años más como mamá cuando nos llevaba de la mano por la calle que se acordaran muy significativamente cuando mamá te llevaba por la calle tú fuiste la experiencia yo la hice mucho tiempo de cerrar los ojos y llegaste de la casa a la plaza sin ver bien seguro bien seguro mamá te llevaba lo malo fue cuando cumpliste los cuatro o cinco años y uno más te dijo hoy por general paso no bajes de la cena pero paso aquel día la sensación de desvalimiento ya no podemos cerrar nosotros y si no es algo de la cena pues sensación de desvalimiento nos llevaban con una cadena no con seis o siete cadenas nos llevaban pero era muy cómodo se llevaban ponían cerrar los ojos y esta es la primera sensación desvalimiento mucha gente no nos opone y como ya no sabe claro aquí en medio a ver a que son bailas aquí a donde vas le pregunta la artesión que la artesión le dice bronquerías o no responde la política la política no responde y encima se equivoca ella se desmorona la política y la técnica las técnicas son bombas atómicas que hemos montado y al final no han servido para nada las tenemos que desmontar te sientes desvánica ¿qué hago ahora? ¿a dónde voy? por aquí por aquí sale una voz tonta en un ritmo y te dice mira con que tú te apuntes a esto estás salvado te apuntas el goletón el miedo a la libertad la libertad no se otoriza es incómoda lo bueno es que mamá te llegue de la mano y te lleva a la tienda te lleva a comprarte unos zapatos te lleva a los ojos y llegas a casa a salvo qué buena es y mamá se muere pues justamente dar una quise vía terrible que es un momento crítico de la historia en que se llama la selección ahora viene la selección los que sólo sepan caminar con rienda puesta no tienen por qué se los comerá la obra fíjense que por qué esto puede ser más de la mitad de la humanidad y tres cuartas partes también los que sean incapaces de hacerse con la libertad no tienen futuro ninguno esto qué significa que serán devorados porque en Pueblo León no, ya no hay León pero los cuatro aprovechados que vendrán y el mal tiempo que vendrá y las circunstancias difíciles que vienen pues acabarán acabarán con la gente que no sepa hacerse una bueno hay gente más tonta todavía hay gente que cuando le quitan la rienda se pone a protestar diciendo es que bueno cómo se habrá visto cuándo se habrá visto esto es que es la primera vez es que estos hijos yo 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 que no se pueden dar pueden dar crédito a lo que ven están absolutamente fritos es la selección de la asistencia solamente sobrevive el salvaguard que decía el darwin te fites el más preparado el más preparado y quién es el más preparado el que menos pesebre necesita ¿y quién es el que menos te se necesita? el que lleva la comida puesta cuantas menos cuantas menos riendas necesites más futuro tienes y no al revés y no como dirán todos los tontos políticos religiosos o lo que sea que dirán tú agárrate bien a la rienda que te llevamos a mí los que se lo crean acabo de decir tú aceptarás la rienda de un político si no pasa el futuro por ellos ¿has regalado la rienda de un yo qué sé, de un apóstol religioso si no pasa el futuro por ellos ¿qué rienda quieres? y además es que tú que aunque la quisieras no la sabes, se están rompiendo la vida lo que puedes hacer es inventártela tú como te digo, apuntarte a un sacamuelas de la cárcel o a un grito de prestigio que dura dos días y comenta ¿qué hay que hacer entonces? tú primero, ese hombre ha de saber que todo lo que tenía aquí eran andadores para aprender a andar tenían los andadores y andaban pero ¿cuándos andaban? ahora ya tiene sus seis o siete años y estas riendas que se le van se le van providencialmente a ver si sabes andar solo claro que nunca los políticos le dirán a un pueblo a ver si sabes andar solo si ellos viven de que tú no sepas andar hombre, no te lo van a decir nunca que vayas a andar solo claro que nunca los presidentes de la religión dirán a ver si vas solo no te lo dirán nunca si ellos viven que tú no vayas solo es decir la escuela, el gobierno, la iglesia viven de la tontería humana no digan que es cruel estoy cortando riendas nada más y no estoy hablando mal de ninguna religión tampoco estoy hablando de las religiones tal como las tenemos hoy el próximo día veremos que o el secreto de la salvación está en el cogoín ese del medio en el hombre o no hay salvación un tonto bien dirigido puede tener éxito el que no brinde en medio con muchas riendas puede triunfar tonto con éxito porque está bien dirigido ahora un tonto no dirigido se une pero un listo listo entonces no es listo inteligente sin dirección se abre perfectamente eso se trata y cuando estoy diciendo que se trata de la candada antes estábamos tan bien dirigidos que podíamos ser tontos y sobrevivíamos ahora la dirección se nos ha roto y solo los preparados dices que decía Darwin los preparados sobrevivían eso es todo eso es todo si ahora volvemos adentro está claro que el 1 ustedes preguntarán que es la dirección del próximo día y que significa estar bien preparado eso sí eso sí que significa estar bien preparado bueno y acabo de decir que estar preparado no significa justamente tener una rienda de política ni una rienda de religión pero puede ser estar preparado como diría Platón ser un animal político el hombre político es de politikone y polis en griego es latina el hombre es un animal político no porque está atado de una rienda a unos políticos que le dirigen sino porque tiene una enorme comportamiento ciudadano debido a decir las otras y el hombre no es un ser religioso como decía Aristóteles porque tenga una rienda con alguna religión sino porque tenga a Dios habitando en su corazón que es muy diferente diez mil religiones no dan a Dios no, no lo dan Dios es un don siempre se da él un hombre con Dios no necesita ninguna religión la tiene ya la tiene ya es el caso de Cristo el develador más implacable de religiones ha sido Cristo se lo cargó todo 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 fue matado por los creyentes y por los sacerdotes no nos damos cuenta de lo que significa y eso quiere decir oye que tú no serás creyente de verdad hasta que no necesites tú si hace falta matarnos se matan por cierto si hace falta matarnos se matan está claro porque si no hay anterior días la religión mía es y pones el cura en la otra punta yo y el cura el cura te puede ayudar pero no te puede hacer creyente puede ser que ser implacable con las religiones esto vale propina para el torse podían o sea que nos entendamos mal no tengo nada contra los políticos contra algunos políticos tengo mucho no tengo nada contra la política como tal ni tengo nada contra la religión faltaría más como tal no no pero si estoy diciendo una cosa muy seria yo amo mucho amé mucho a mi madre pero ahora tendría que decir pero no se pierde ella para gobernar el mundo la estoy insultando a mi madre bien no no le confíes la rienda del mundo no sabía política mi madre lo mismo estoy diciendo la religión será lo que será y para mí será el tesoro más preciado pero no lo confíes el futuro a la rienda de la religión a Dios en el hombre como se entienda a la rienda no volvamos pues al centro lo cómodo era ser llevados ser llevados por disciplina por moral por religión por política era muy cómodo y hemos sido llevados durante siglos ahora se van rompiendo las riendas y la impresión que tiene el del centro que se rompe siempre es que está siendo abandonado me traiciona la política y habría que añadir no lo dice nadie bendita sea la hora era ahora ya ahora te das cuenta normal pues sigue por aquí me está traicionando la religión bendito sea Dios era ahora ya te das cuenta me está traicionando la religión y así una de dos o te inventarás otra religión con lo cual repetirás el error pasado o dirás tú bueno pues ya que no hay rienda a ver cómo me gobierno yo en el término político de la convivencia de la religión de lo que sea con lo cual las estructuras de la periferia con su rienda al desaparecer una de dos o hunden al hombre por la selección de las especies o hunden al hombre incapaz o despiertan al hombre capaz eso es todo he dicho que hasta ahora los tontos podían triunfar era una pena era una pena no da nada contra los tontos este era distonto del todo hay tontos que van a limpar muchas cosas lo que pasa es que hasta ahora era posible que un tonto se hiciera cargo de una religión entera y esto no va a ser posible o que un tonto se hiciera cargo de una nación entera y esto no va a ser posible o que un tonto perdonen un padre de familia sin ninguna preparación se dedicará a tener hijos y a educarlos sin preparación con lo cual en la familia se hacen desastres como todos sabemos esto se ha terminado ya se ha terminado no será así en la niuera no será así ¿cuál es el secreto? pues está claro digo que el hombre primero se siente a desazón ya no me lleva no que la matura solo tiene o pues voy por la calle como mi madre me llevaba y como cuando mi madre me llevaba yo cerraba los ojos voy por la calle cerrando y te vas a hacer tortazo y te adivinar hay que ser implacables o ya que mi mamá no me lleva abro los ojos a ver si me abro camino yo esto es lo que pasa síntesis lo que está sucediendo lo que está sucediendo nos está acorralando inexorablemente hacia la esencia de lo o se es hombre o no se tiene ser hombre no significa ser inteligente ni nada esto lo veremos los próximos días ser hombre ser hombre pero todos entendemos bastante cosas el hombre que cumple con sus dioses porque se lo manda su religión es un hombre está llevado por una vienda el hombre que paga vienda porque su chagra está encima es un hombre debería pagar de buena fe debería haber una sociedad tan perfecta en la cual yo me sintiera obligado a dar parte de lo mío para que todos fuéramos iguales y felices sí señor lo que pasa es que los políticos no han sabido hacerlo entender o se han aprovechado de nuestro dinero y lo han dilatidado por esto